Es la primera vez que trató con Piel en vivo, así que... ¡Mirá más! Ahorita el estudio de los series es una carta de un héroe de palinas que es una carta que relata todo lo que está pasando, todos sus sentimientos expuestos. Es una historia real del padre de un amigo. Cuando era muy chico, hace 14, 13 años, siempre le contaba la historia de su tío y de su padre, y de su tío y de su tío y de su tío. ¡Mirá más! ¡Mi amor! ¡Mirá más! 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 Si yo traigo unos pocos en tu lado Pero nada importa porque vos estás a mi lado Nena, quiero que me vistes y le haces mis años Tal vez esta noche, borracho, les diga que les amará Estrella siempre y quédate hasta que venga el día Quédate porque dices esta noche un trozo de Navidad Nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Nadie me va a recordar ese amor olvidado Y ven esos hechos caerán unos pocos en la voz Pero nada importa porque vos estás a mi lado Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y ven mis bolsillos caerán unos pocos en la voz Pero nada importa porque vos estás a mi lado Pero nada importa porque vos estás a mi lado